Estamos en comunicación con Gabriela Delfino. Gabriela Delfino es actualmente Secretaria General del Sindicato Docente Suteba de la Ciudad de Vallablanca, de la querida Ciudad de Vallablanca, tenemos grandes compañeros y amigos allá, y actual candidata a Secretaria General Adjunta del Suteba Provincia de Buenos Aires en las próximas elecciones del 11 de mayo, miércoles 11 de mayo. Gabriela, ¿estamos en comunicación? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Daniel? Bien, bien, acá estamos con Mauro, que también es docente, profesor de historia en La Matanza, en Morón, en toda esta zona, te vamos a requerir para que nos cuentes un poco qué políticas se disputan en estas elecciones que se van a hacer el miércoles 11 de mayo en los docentes de la provincia de Buenos Aires, en el sindicalismo docente de la provincia de Buenos Aires. Bueno, primero voy a hacer una aclaración. Yo en este momento fui Secretaria General Adjunta del Suteba Vallablanca. Fui Secretaria General en el periodo anterior y ahora es la compañera Ana Canulo, Secretaria General. Es solo una aclaración, es un dato que me parece que es importante tener en cuenta. Bueno, ¿qué es lo que se disputa en estas elecciones? Yo creo que se disputa lo mismo que se viene peleando desde casi, te diría, la creación de Suteba. ¿Qué línea sindical, qué metodología y sobre todo qué sindicalismo es el que llevamos adelante. Es un sindicalismo donde nos conformamos con vidajas o un sindicalismo donde realmente se peleen por los derechos laborales de los compañeros y las compañeras y realmente discute frente al capitalismo, ¿no? Me parece que esa es la gran pelea. Bueno, acá en Vallablanca nosotros tenemos, estamos en la conducción del Suteba desde el 2003, creo que bueno, cuando se sobra el compañero Enrique Gandolfo que fue quien encabezó en aquel momento y desde esa fecha hasta el día de hoy en Vallablanca tenemos un Suteba combativo, un Suteba que no está alineado con ningún gobierno, que está independiente de los patrones, que está independiente de los poderes, que apunta a la organización y apunta sobre todo a la defensa de la escuela pública. Y esto es lo mismo que se va a discutir también a nivel provincial. Bueno, Gabriela, para profundizar un poquito esto, ya lo dijiste, pero para darle una vueltita de tuerca, ¿en qué se diferencia el sindicalismo de ustedes, el sindicalismo de la clase trabajadora, el sindicalismo combativo y democrático del sindicalismo llamado de la burocracia sindical? Que vamos a decir que la burocracia sindical no es lo mismo que la mafia sindical, son dos cosas distintas. Totalmente, totalmente. Pero bueno, hablando de democracia sindical y de burocracia sindical, ¿cuáles son las diferencias que hay entre estos dos modelos sindicales? En principio, la organización y la toma de decisiones. Creo que en este punto es una cuestión metodológica que es la que se lleva adelante en estos dos tipos de sindicalismo. Eso por un lado como metodológico, pero sobre todo, ¿cuál es la perspectiva de cada uno de estos modelos? En nuestro caso siempre sigue siendo la perspectiva que tiene que ver con el cambio, con un cambio, es un modelo justo, un modelo desde nuestra perspectiva socialista, donde lo económico sea, digo, una herramienta que tenga que ver no con la acumulación para unos pocos, sino que para todo el mundo todo sea posible, ¿no? Entonces, esa es la perspectiva de un sindicalismo combativo, de un sindicalismo no burocrático. En el caso del sindicalismo burocrático, en este caso representado en nuestro sindicato por la celeste, tiene que ver con estar, digo, alineado con los gobiernos peronistas y han subordinado los intereses, no solo de los intereses como clase de los y las trabajadoras docentes, a esa alineación, sino también los intereses de la escuela pública, ¿no? Yo empecé a trabajar en el 94, 95, la pena en ese momento era porque se iba a implementar la Ley Federal de Educación, ¿no? Y vos fíjate, bueno, fíjense, seguramente Mauro, no especialmente, no estoy siendo muy joven, no, pero lo recordará o lo debe haber leído, fue una pelea muy dura en algunas provincias en la implementación de la Ley Federal de Educación. En la provincia de Buenos Aires pasó, en Neuquén no, pero ¿cuál fue la disposición del sindicato frente a esta realidad? Neuquén la pelió y la pelió casa a casa, por decirlo de alguna manera. Acá, yo y acá recuerdo, en la primera asamblea donde voy, la propuesta de la Celeste, el sindicato era poner palos en la rueda en la implementación de la ley, no salir a pelear contra la ley. Bueno, digo, me parece que acá tenemos estos dos ejes, ¿no? La perspectiva de por qué peleamos y por qué estamos en un sindicato y la metodología con que estamos llevando esa perspectiva adelante. Y decime, decinos a nosotros, a la audiencia, en la cuestión salarial, ¿cómo repercute el hecho de que el sindicalismo de la Celeste esté alineado con el actual gobierno de los Fernández, digamos? Bueno, yo por ahí te puedo comentar un poco lo que ha pasado en Bahía. En líneas generales, todos sabemos que, bueno, nosotros por lo menos los Fernández sabemos que nuestro salario por un cargo, yo por ejemplo soy un trabajo en el gabinete de orientación escolar y tengo un cargo, por un cargo, está muy por debajo de la línea de pobreza, ¿no? En este momento, en los aumentos que tenemos que pagar, yo en este momento estoy cobrando 65.000 pesos. Digo por dar una idea de cuál es el salario del cual se está dando, ¿no? Por supuesto, eso implica que para poder sobrevivir las docentes y las docentes en la provincia de Buenos Aires se sobrecarguen de horas de trabajo con la consecuencia lógica en cuanto a la práctica docente. No es lo mismo un docente que pueda planificar, tranquilo, que pueda corregir, que pueda pensar en su tarea que un docente que está sobrecargado de trabajo y que trabaja unas de ocho horas por día a cargo de alumno. Bueno, esa es la realidad salarial. Antes de pasar a otro tema, que el auricular mío anda medio mal, ese monto que dijiste de salario, ¿de quién? ¿Quién cobra eso? ¿Es un cargo de inicial, de maestro, maestra de grado? Es un cargo equivalente a maestro o maestra de grado, de cualquiera de los niveles. Es el salario de bolsillo, ¿no? El básico, obviamente. Pero bueno, el tema es que ahí está justamente nuestro desafío, ¿no? Porque claramente la celeste hasta ahora ha venido ganando las elecciones y lo que hemos sí alcanzado a hacer, y me parece sumamente, me parece sumamente importante, es tratar de juntar todas las voluntades y organizarnos todos aquellos a aquellos dentro de la docencia bonita que debíamos tener un modelo que no nos sirve. Y en este punto, y ahí está la disputa también, se organizó la multicolor y fuimos ganando, con esta perspectiva que nos estoy contando, fuimos ganando seccionales sumamente importantes. De hecho, la matanza creo yo que es la seccional más importante de la provincia de Buenos Aires y hoy está, está conducida por la multicolor como otras seccionales y esperamos ser muchas más a partir del 11 de mayo, por lo menos es nuestra voluntad. Pero bueno, en estos lugares sí se ve esta cuestión, volviendo al origen de tu pregunta, sí se ve esta cuestión de Barabel, como se escuta en la crítica de Barabel, como acólica del gobierno, pero bueno, hay que estudiar mucho más, para que toda la provincia de Buenos Aires eso también se ve así. Mauro, ¿tienes alguna pregunta? Sí, sí, ¿cómo estás Gabriela? Acá estaba escuchando atentamente tus comentarios. Te quería consultar, bueno, ¿cómo se están organizando en Bahía Blanca y cuál es la perspectiva que tienen de estas elecciones? Yo trabajo, bueno, fundamentalmente en Morón y bueno, acá se está peleando fuertemente contra la Celeste y contra la política que desarrolla la Celeste. Y en este sentido es muy difícil desvincularlo, por ejemplo, de los acuerdos salariales que se están dando en tramos o de la política de los bonos, ¿no? Todos recordarán que el año pasado recibimos un bono por única vez, como les pasa a los jubilados también. ¿Cuál es la perspectiva que tienen ustedes en Bahía? Sí, 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 me decís en cuanto a perspectiva de ganar la seccional. Bueno, acá en Bahía la verdad es que nosotros somos muy optimistas, porque, insisto, desde el 2003 estamos en la conducción de su queda justamente con una drástica política que tiene mucho que ver con respetar las decisiones de los bajos, ¿no? De avanzar de acuerdo a lo que pueda ser más contundente para poder avanzar en cada momento. Bueno, eso hasta ahora ha sido una de las razones por el cual la misda distinta a la celeste a permanecer en la condición del sindicato. O sea que en ese sentido tenemos buenas perspectivas. Vos hablas de lo salarial y la verdad que a mí me preocupan, además de lo salarial, algunas otras cosas que estuvieron pasando y que creo que tenemos que mirar con mucha atención porque están cambiando nuestras relaciones laborales, nuestras condiciones de trabajo. Yo creo que la pandemia lo que ha hecho es, digo, abrir como todos los diques de contención frente a determinadas cosas. No le ha permitido que rancen modificaciones laborales que hoy están presentes en las escuelas y que antes no estaban y que son verdaderamente preocupantes. Insisto, todo esto además del salario, ¿no? Porque junto con el salario nosotros tenemos que ver condiciones de trabajo y condiciones de contratación. Que me parece que es este punto que es lo nuevo, el elemento nuevo que se ha modificado en la relación laboral de la docencia con herencia. que es la aparición de los compañeros y compañeras que se desempeñan como ATR o FORTE. ¿Qué ATR? Que yo soy docente pero jubilado. Son, por eso es un elemento nuevo que, bueno, que necesitamos las escuelas, elemento nuevo de análisis, digo, ¿no? Y de mirar con mucho cuidado. Para recuperar la vinculación de los alumnos y alumnas que habían quedado desvinculados de la escuela por el tema de la pandemia o estando vinculados, y la verdad que en cuanto a conocimiento, curriculares y audición de conocimiento había quedado muy, muy atrasados o sin hacer ninguna de las tareas propuestas en el año 2020. El gobierno establece, o ya que este programa de docente de apoyo a la trayectoria de revinculación, se llama así. Y son compañeros y compañeras que acceden a los cargos no por acto público y con un contrato laboral que claramente es un contrato que se enmarca dentro de lo que es la precariedad laboral, que no tienen acceso a ninguno de los derechos garantizados por el estatuto, y que esto, como para introducirte, Daniel, en esto nuevo, y que su función es acompañar a los alumnos y a las alumnas en todas aquellas dificultades que fueron teniendo para revivir las materias que adeudaban, eran muchas, estos docentes están tanto en los primeros primarios como secundarios, y bueno, y también se encontró a término cerrado, que en principio era con un plazo, que en principio era el marzo, el año de marzo era lo extendido hasta el fin de junio. Estos compañeros pueden dar, que no los contratan por su título, pero en las escuelas los usan para usar, por ejemplo, si sos estudiante de práctica de lenguaje, das inglés también, y sos profesor de inglés, bueno, ayudas a los chicos en práctica de lenguaje en inglés, y si podés en historia, no de alguna manera. Claro. Con lo cual, además, y ahí por eso digo, otro elemento de análisis, además de la situación de precariedad que aparecen y que antes habían aparecido los fines y que se mantuvieron, no, no, claro, la defina. Te iba a mencionar eso, el plan fines, justamente, que era una contratación del Estado por un cuatrimestre y estabas absolutamente, estaban... Claro, había solamente dos licencias, creo, pero todos los demás estabas vulnerados. Pero vos fíjate que esto, además del fin, es que nosotros lo denunciamos desde que apareció, ¿no? Y creo que, y acá es para pensar un poco más allá de la mera contratación, tiene que ver con la precarización del conocimiento, ¿no? Es lo que pasa con fines, en realidad es un secundario precarizado en conocimiento, no solo en condiciones de adolores, sino precarizado en conocimiento. Y lo mismo es esto, porque, a ver, ¿qué diferencia hay entre lo que tienen que hacer estos compañeros y compañeras contratados de esta manera con los tutores que te proponía Vidal? Vemos todo, cualquier cosa total, es lo mismo. Para lo poco que tienen, que la hegemonía pretende que nuestros alumnos y alumnos de la escuela pública aprendan, está bien que cualquiera ve cualquier cosa. Me parece que esto son elementos muy terribles, que hay que analizar y que hay que prepararse para combatir esto que se está instalando en la escuela, que aparece como una necesidad, porque frente a lo que produjo la pandemia con nuestros alumnos y alumnos necesitábamos muchísimos más cargos que lo dieron, pero lo dieron de esta manera. Entonces es como que se va avanzando en este eje que tome estas dos vertientes, ¿no? Precarización en la contratación laboral, ajuste y precarización en los conocimientos. O sea que es una pelea muy fuerte que vamos a tener que darle ahora en más y es esto que creíamos en la ley federal en su momento y que se va transformando, que va adquiriendo nuevas formas, que va adquiriendo nuevas modalidades, pero que se va instalando con fuerza. A partir de la precarización en los conocimientos, se me ocurre preguntarte, Gabriela Delfino, candidata a Secretaria General de la Junta de la Lista Multicolor en las elecciones de Suteba del 11 de mayo, debaten entre la docencia, ¿cuál es el modelo de educación y para qué tipo de país es ese modelo de educación? ¿Para qué se enseña en las escuelas? ¿Se debate esto? Me parece que ese es el gran desafío que vamos a tener que enfrentar ahora, ¿no? ¿Para qué se enseña? ¿A qué quién es y cómo? En estos días estuvimos, bueno, creo que todos ustedes lo deben haber visto, creo que es una buena manera para iniciar ese debate, que bueno, que en las escuelas primarias se pretenden extender una hora en la jornada escolar. Esto produjo en nuestros compañeros, compañeras de primaria, la verdad, una gran preocupación, no sólo por la situación de infraestructura en la que están nuestras escuelas, en cómo, dónde, el espacio, sino que empezó a aparecer esta pregunta, ¿no? ¿Para qué? Y en este punto, bueno, justamente lo que hablábamos en la última reunión de delegados, y que salió como propuesta, es hacer una jornada donde nosotros, desde la escuela, expongamos, organizemos, y vamos a conocer todos estos argumentos de él, ¿por qué no creemos que esto sea bueno? Pero además que podamos armar esta propuesta, que es parte de lo que va a decir Daniel, ¿no? El debate de qué escuela pública tenemos, para qué, cómo y con qué recursos, porque eso también hay que decirlo. Claro. De hecho, de ahora, lo oficial es que está también dentro del debate sobre la Escuela de Doble Cernada, que hay, pasando ahí a la Escuela de Doble Cernada, algunas, creo que hay en toda la provincia de Buenos Aires, pero la Escuela de Doble Cernada, en realidad, más tal vez que una escuela, para contener alumnos y alumnas durante ocho horas, una escuela donde trabajemos justamente para que ese alumno tenga todas las herramientas para contribuir con los alumnos, que eso es otra cosa. Ahora, si nosotros tenemos en la Escuela de Doble Cernada, durante uno de los estudios, el desarrollo de las materias curriculares, y a la tarde le damos que eso, taller de barrilete, taller de muras, la verdad es más de lo mismo, y sin restricionar y valorizar cualquiera de esas disciplinas en las que siguen andando. Nosotros pensamos verdaderamente, en una escuela, donde los alumnos y las alumnas van a construir futuro, en serio. Entonces, tenemos que pensar en cómo, en cómo, digo, en cómo salvar a nuestros alumnos y alumnas desde que se hubieran sometido durante todos estos años, dos décadas, y además pensar hacia el futuro. ¿Sí? Porque nosotros queremos para nuestros alumnos y alumnas, para qué país estamos pensando la educación pública, ¿no? Bueno, Gabriela, ayer o antes de ayer, recibimos una declaración, un comunicado de Suteba de Bahía Blanca, denunciando un proyecto de ley de este diputado, bueno, que ha tomado protagonismo, muy ley, para... Ya van a salir del proceso. Para botonear a los compañeros, ¿de qué se trata este proyecto de ley? En realidad, es una ordenanza que, bueno, que supongo que lo van a inventar algunos, pero es algo que están armando dos concejalas de acá. Una, insisto, de Juntos por el Cambio, y otra, de esta nueva confirmación de Avanza Libertad. Sí, no es muy distinto si se quedan todas las críticas que se tenían. En aquel momento, cuando pasó, digo, la desaparición, o sea, cuando fue un compañero en el sur y que nos petera, sacó algunos lineamientos para trabajar en las escuelas, que todo el mundo empezó a hablar del adoctrinamiento, ¿viste? ¿Te acuerdas que esto de adoctrinamiento empieza justamente con Juntos por el Cambio, no va a ser hecho en eso? Bueno, lo que pretenden es que las familias, de manera anónima, puedan denunciar a los oposentes, que las familias consideren que están adoctrinando a los alumnos y a los alumnos, lo cual es, bueno, francamente es un fascismo puro, esto no admite otro calificativo. Y la verdad que estoy dando es que toda la sociedad y la comunidad educativa la reacción es contra eso, porque generalmente cuando se habla de adoctrinamiento, obviamente se habla del adoctrinamiento de docentes que en todo caso pueden plantear cosas distintas desde una perspectiva izquierda, de una perspectiva de un mundo más justo, pero nunca se habla del adoctrinamiento de derecha, ¿no? De eso, perdón, nunca se habla. Gabriela, estamos pasados dos minutos del horario, estamos de acuerdo con ustedes en la defensa de la libertad de cátedra, que vendría a ser lo que atenta este proyecto, y te pedimos, bueno, un cierre para la audiencia de Todos los Fuegos. Bueno, yo más que nada, como cierre, pondría un deseo, ¿no? Creo que el deseo de todos es un mundo más justo, un mundo más solidario, y ese mundo se empieza a construir y se puede empezar a construir en la escuela pública con alumnos y alumnos, ¿no? Si nosotros pensamos que esto es posible, si nosotros pensamos que una vida y un mundo mejor es posible, bueno, en todos los lugares evidentemente se puede empezar a construir, y qué mejor que con alumnos y alumnas, y qué mejor que en la escuela pública, ¿no? Así que, bueno, sí llamar el 11 de mayo a votar por la multicolor, que es una expresión que hemos venido construyendo, sosteniendo, en los peores momentos incluso, y que, y bueno, y el deseo está, ¿no? Que de un mundo mejor y que un mundo mejor es posible, bueno, es la perspectiva. Bueno, Gabriela Delfino, Enrique me ha convencido de que vote a la multicolor, así que acá tenés dos votos para el 11 de mayo. Te agradecemos mucho tu participación, los conceptos, y bueno, estamos en contacto permanente para cualquier cosa que quieran difundir, en nuestro, todos los fuegos. Bueno, muchísimas, muchísimas gracias, compañeros, la verdad es que para mí es un privilegio poder estar en este espacio, y bueno, esperamos el 11 de mayo las elecciones, y el 11 de mayo es un paso, porque lo duro es lo que viene después, ¿no? en seguir construyendo y seguir creciendo. Así que bueno, ojalá pasan a votar y ojalá militen porque los compañeros y las compañeras el 11 de mayo participen. Bueno, chao, Gabriela Delfino, muchas gracias, Mauro. Bueno, gracias Gabriela por participar, ya estamos pasaditos cuatro minutos de la hora, así que cerramos este programa de todos los fuegos, y nos vemos el sábado que viene por aquí por Radio Rebelde. Gracias. 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 Gracias.